Bueno, todos muy buenos días. De verdad, gustoso y bastante contento de encontrarnos hoy día aquí con una población estudiantil. Creo que ustedes son del colegio mayor. Ustedes son del colegio San Alfonso María y los más pequeños son del colegio... Bueno, el tema que hoy día me toca un poco presentar tiene que ver con lo que es Instituto Hidráulica, de repente un concepto que por esta zona lo manejan, por esta zona posiblemente regular y por la del fondo habría que explicar un poco más. Entonces, quisiera ponerme en un escenario de los tres niveles. Voy a tratar en lo posible de poder ser práctico, pero esta grave practicidad que se puede dar quisiera ser apoyado por todos ustedes. Entonces, podemos decir una pregunta que me ocurre. ¿Qué importancia tiene la lluvia para nosotros? ¿Alguien me puede decir qué importancia tiene la lluvia para nosotros? ¿Sí? A ver. ¿Gener agua? ¿Gener agua? Bien. A ver, ¿qué me dice el colegio mayor? ¿Alguien que me está mirando? Para generar agua para la agricultura y también para los nuevos reguíos y así cumplirse el ciclo del agua. Los más chiquitines, ¿qué me dicen? A ver, ¿o qué le voy? Natalia. Bueno, si no hubiera lluvia, todo el mundo estaría seco y es muy importante la lluvia. Gracias, gracias a ver. Un aplauso para todos. Creo que es importante y justamente lo que dice el niño, interesante. Porque si no hubiera el agua, no hubiera la lluvia, todo estaría seco. Y si todo está seco, ¿existiríamos? Entonces, ¿qué podemos sacar como un concepto, como una frase? Que el agua es vida. ¿Es cierto? Bien, el agua es vida. Entonces, como el agua es vida, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Alguien me puede decir cuánta agua, o qué tanta cantidad de agua usan para lavarse los dientes? ¿Cuánto? Si abres el cañito, ¿cuánto tiempo te demoras en cepillarte, lo cierras, lo sigue abierto? ¿Cuál es? A ver, a ver, acá en voluntario. Yo me demoro 10 minutos. 10 minutos para lavarse los dientes. ¿Pero cierras la llave o sigue abierto? ¿Cierras la llave? ¿La cierras? Bien, entonces es una buena práctica. Cierra. Y solamente para 10 minutos para lavarse los dientes, ¿imaginamos cuánto nos demoramos de mañana? ¡Guau! ¿Cuánto? ¿Hay otro micrófono que me puedas ayudar? 20 minutos. 20 minutos, bien. Bien, bastante. 10 minutos. 10 minutos. ¿Quién da más? 5 minutos. 5 minutos, bien. ¿Alguien más? 10 minutos. 10 minutos, a ver, ¿qué dice? 20 minutos. 20 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 11. 15 minutos. 15. Bueno, en promedio... 10 minutos. Bien, bien. En promedio entre 5, 10, 15 minutos, claro. Creo que me parece que es un tiempo justo y necesario siempre y cuando. 5 minutos se se bañan todos los días. 10 minutos se se bañan dejando un día. Y 15 minutos se se bañan cada 3 días. ¿No? Bueno, en promedio estamos manejando. Lo importante aquí es cómo usamos el agua. El agua, sabemos claramente que existe y existió hace miles de miles de años, ¿cierto? No es que el agua sea de ayer, ni de ayer, ni del año pasado. El agua existió mucho antes de que exista el hombre, posiblemente. ¿Cierto? ¿Sí? Correcto. Sin embargo, años atrás, fuimos menos personas en el mundo. ¿Sí? ¿Tienen una idea cuántas personas ahora existimos a nivel mundial? ¿Alguien le puede decir? ¿Cuántas? A la señorita aquí, por favor. ¿Cuántas? Bueno, aproximadamente 29 millones. Acá en el Perú. Casi 30. Sí, acá en el Perú. Pero a nivel mundial, una idea. Está. Aproximadamente 7 mil millones. 7 mil millones, sí, en una aproximada a nivel mundial. Esto hasta ahora, hasta el año 2025, esto podría reduplicarse. ¿Sí? Entonces, como el agua existió antes, existe ahora. ¿Cierto? Y si sabemos claramente que cada año nace un niño, cada segundo nace un niño en el mundo, entonces la población va a ir recién. ¿Cierto? Es como si tener una botella de agua y esta botella de agua repartirla entre dos personas. Podría ser suficiente o demasiado. Pero si la repartimos entre tres, cuatro, cada uno va recibiendo menos. ¿Cierto? Y si la distribuimos entre diez, veinte, será mucho menos. ¿Y qué pasa si no la usamos bien? ¿Cierto? Y si tenemos una distribuida hidráulica, tenemos que hablar y apoyarnos en la siguiente lámina. ¿Qué pasa si no la usamos bien? ¿Qué pasa si no la usamos bien? Aquí está. Cuando yo pregunté, pregunté, ¿qué es la lluvia, no es cierto? Pero la lluvia también está comprendida dentro de lo que es el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿no es cierto? Si vamos a ver ahí, podemos ver cómo es que el agua de los lagos, el agua de los océanos se evapora, ¿cierto? Como producto del agua que consumen, tanto las personas como los animales y las plantas, también sudamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces a esa evaporación le estamos agregando un tema, nuestro sudor, las plantas transpiran. Y eso se llama transpiración, ¿cierto? Y cuando unimos la evaporación con la transpiración se llama evapotranspiración. Bueno, eso se le entienden aquí. Sin embargo, esto se lleva a un momento a las nubes, ¿cierto? Esas nubes llegan a precipitar y generan la lluvia. Entonces todo este ciclo se da, se evapora, ¿sí? Se evapora, genera la lluvia, la lluvia se desplaza, llueve y así empieza el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esos ríos, ustedes conocen o tienen idea, normalmente en la época de lluvia es cuando abunda el agua, ¿cierto? Pero hay una época que ya no llueve, ¿sí? Ya no llueve. Y si ya no llueve, ¿de dónde podemos tomar o captar el agua que usamos para lavarnos dientes, el agua que usamos para bañarnos, el agua que usamos para nuestros alimentos, entre otras cosas más? Ah, de los ríos, pero hay un momento que ya no llueve, el río baja, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hace o qué hace o qué ha venido haciendo el hombre para mejor aprovechar este recurso que en un tiempo dado lo tiene en abundancia y en otro tiempo ya no lo tiene? Exacto. Entonces empieza a buscar condiciones, buscar algunas personas que puedan ser producto de poder embalsarla, regularla, ¿no es cierto? para poder usarla en la época donde no hay lluvia, ¿sí? Porque nosotros todos los días tomamos agua o algún día han dejado de tomar agua. Todos los días, ¿no es cierto? ¿Alguien no tomó agua hoy día? ¿No tomaste agua hoy día? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿No tiene sed? ¿Ya? ¿Pero más tarde sí? Ah, bueno, bueno. Entonces, bueno, vamos adelante, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, hemos dicho claramente la lluvia, el ciclo del agua y todo lo demás. Entonces, aquí hay un concepto interesante que estamos manejando que tiene que ver con el tema cuenca. ¿Alguien sabe qué es cuenca? ¿Qué se entiende por cuenca? Tierra. ¿Qué más? Agua. Ah, agua. ¿Qué más? ¿Alguien tiene idea más concreta de lo que es una cuenca? ¿De repente el colegio mayor? ¿Ah? No, no. Es justamente donde se genera el agua de la cuenca. ¿Sí? Vamos a explicar, ¿ya? Que la cuenca es un tema interesante que ustedes conozcan. Pero, más o menos, esta divisoria es una parte del territorio, es una parte de la tierra, donde el producto de la lluvia, que cae sobre esto, porque acá ahí también hay cerros, ¿cierto? Hay desniveles. Hay una divisoria propiamente de niveles, ¿no? Y cuando llueve, cuando llueve en esta área, esta agua que llueve aquí va drenando. Y va formando dos quebradillas, va formando dos riachuelos, va formando los ríos, girales ríos. ¿No es cierto? Y al final, ¿dónde llegan? Siga, por favor. Siga, siga, siga. Siga. ¿Y llega hasta? Siga. ¿Se va? Mar. ¿Sí? Entonces decimos que la cuenca es el espacio donde, como producto de las lluvias, ¿no? Caen y por la misma topografía, por la misma conformación o formación de las tierras, de su relieve, ¿no? Termino así. Drenan a un solo río y este, ese es que, de una u otra manera, genera el agua. ¿No es cierto? Entonces, como dije hace un momento, el agua se da en un momento de lluvia, pero va a haber un momento que ya no llueve. Entonces, al no llover, el hombre, ¿no es cierto? Va creando espacios, va generando o construyendo espacios que permitan tener este tipo de regulación. ¿Cómo se llaman esas? Son las presas, los embalses, ¿no es cierto? Que nos permiten aquí sellar y lograr que este vaso, o una taza, o un plato, se pueda ir llenando. A eso le llamamos infraestructura hidráulica. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Listo. Aquí hemos visto, por ejemplo, los nevados forman parte de la cuenca, ¿cierto? La lluvia forma parte también integrante de la cuenca, porque ahí es donde se entra el agua. ¿No es cierto? Los ríos son producto de las lluvias que escurran y drenan, ¿no? Y conforman, como dije hace un momento, quebradillas, riachuelos, ríos, grandes ríos, etc. Y aquí tenemos, si bien es cierto, tenemos estos tipos de embalses, vasos, tazas, como quieran llamarlo, pero eso también obliga a que tengamos estructuras que nos permitan conducir. A eso le llamamos boca, toma. ¿Sí? Y aquí captan el agua de aquí y la derivan. Y estos de aquí se conllevan a unos canales, ¿no? Canales, tuberías, diferentes, que permiten tener, aquí están los canales, que permiten tener el agua de manera oportuna para los diferentes usos. Dijimos hace un momento y un niño me dijo para la agricultura, correcto. Hay agua también para la agricultura, para la población, para las industrias. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más se usa el agua? Les esquimos para bañarse, hasta los dientes, hasta la cocina. ¿Ah? Exacto. Parte también, parte de esta agua también forma parte, porque si va al mar, el mar evapora y lógicamente genera nuevamente la lluvia. A ver, ¿a los niños detrás quieren participar? Para beber. Para beber. ¿Qué más? Para beber las plantas. Bien. ¿Qué más? También usamos para electricidad. Para bañarse. Para bañarse, ¿no es cierto? El agua también, la central es hidroeléctrica. Para tomar agua. ¿Agua? Bueno, cuando... Para echarle agua al colino cuando el mamá usa a enviar los dientes. Bien, bien. Bueno, tiene diferentes usos, pero trato de explicar que el agua tiene diferentes usos. Y que el hombre viene haciendo este su aprovechamiento. En algún momento no adecuado, pero en general sirve para beneficiar y cubrir necesidades a todos nosotros. Sigamos, por favor. Mire, y les decía yo hace un momento que el agua y esta infraestructura no es de ahora. Si no, se remonta a épocas atrás. ¿Alguien tiene una idea de lo que es esto? Ah, qué lindo. ¿Sí? ¿De la cultura? Nazca, ¿no? ¿Dónde se desarrolló la cultura Nazca? Y acá en Chavín. ¿Chavín qué cultura es? Cultura de Chavín, ¿no es cierto? ¿Pero dónde se desarrolló? En Ancas. Voy a preguntar por acá. ¿Por dónde? ¿Chavín, la cultura de Chavín, dónde se desarrolló? Ancas. ¿Y la Chimú? ¿Chimú? ¿La Chimú? ¿Dónde? ¿La cultura Chimú? ¿No? La libertad en Lambayí. La libertad en Lambayí, la cultura de Chimú. ¿Sí? Bueno, esto ya viene desde años atrás, de la época pre-incaica, incaica y mucho más atrás posiblemente. Pero son los vestigios que nos demuestran que siempre el hombre tuvo un vínculo de manera directa para su uso y aprovechamiento de este recurso. Como repito y le decimos hace un momento, sin el agua no hay vida. Digamos, por favor. Bueno, aquí están las preguntas que les hice en un momento y aquí lo podemos ver. Los usos múltiples del agua captada deben siempre ser coordinados, ¿no es cierto? Aquí vemos el uso hidroeléctrico. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más vemos ahí? La pesca, ¿qué más? La agricultura, ¿qué más? ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos y podemos configurar que el agua tiene diferentes, diferentes usos, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, adelante, por favor. Bueno, ya hemos visto, esta es una presa que existe en Arequipa. Se llama la presa de Condoroma, cuya capacidad de almacenamiento, a ver, si hacemos un equivalente. ¿Cuántos estadios? A ver. Algo de 300 aproximadamente estadios nacionales. Y esto es un poquito más. Para que tengan una idea de la cobertura que tiene esta presa. Su capacidad máxima se dice que está en el orden de los 269 millones de metros cúbicos. Entonces, si hacemos un símil, un comparativo con los estadios, hablemos más de 300, 400 estadios llenos de agua. ¿Sí? Adelante, por favor. Esto también es otro proyecto. Esto está ubicado en lo que corresponde al departamento de Piura. Y es el proyecto, se llama proyecto Chira Piura. ¿Sí? ¿Algo? Ah, ya quería para que veas. Está bien, está bien. Disculpame. Sigamos. Esto es un proyecto que está ubicado en Lambayeque. ¿Alguien conoce Lambayeque? ¿Alguien conoce Lambayeque? ¿Sí? ¿De Lambayeque? ¿Conoces Tinajones? Pero por lo menos te imaginas cómo eres, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. Esto nuevamente es en la zona de Arequipa. ¿Alguien de Arequipa? ¿Alguien de Arequipa? ¿No ha venido de Arequipa? ¿Alguien de Arequipa? ¿Sí? ¿De Arequipa? ¿Sí? ¿Qué parte de Arequipa eres? Ah, bien, el mismo Arequipa. ¿Tú? No, pero he visitado. Ah, bien. ¿Qué te pareció Arequipa? ¿Lindo? Ahí hay un volcán. Ese volcán se llama Mist. ¿Sí? Hace mucho frío. Ah, también. Sí, de verdad, hace frío. Mayormente en los meses de junio, julio, agosto, bastante frío. Sí, sí. Hay nevadas a veces. ¿Sigamos? ¿Sigamos? Bueno, ya estos son imágenes de infraestructura. Este es un lago que se aprovecha también, un lago natural que se aprovecha para poder también generar electricidad y también sirve para proveernos de agua a la capital, que es Lima en este caso. ¿Sigamos? Bueno, aquí ya son figuras, digamos. Bueno, es lo que quería presentar, de verdad, un poco, querido, con esto decir que a nivel nacional venimos desarrollando diferentes infraestructuras hidráulicas que permitan, en verdad, ir poco a poco haciendo de este un recurso importante y que también permite, de una u otra manera, seguir desarrollándonos. La agricultura es un medio de desarrollo. Esta agua que estamos tratando de poder refresarla y utilizarla también es para agricultura. es también para población, es también para minería, es también para generar energía, entre otros. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, que es la institución de trabajo, viene coordinando con los alcaldes, viene coordinando con los presidentes regionales, viene coordinando con los diferentes usuarios, a efecto de poder hacer una mejor gestión. Y la única manera de hacer una buena gestión es siempre dialogando, participando, tratando inquietudes, en búsqueda de respuestas, que nos permitan ir mejorando nuestra calidad de vida. Entonces, eso más o menos, es querido, salvo algunas preguntas que necesiten hacer o algo más, salvo que la doctora Jenny tenga algo por sí. ¿No? ¿La señorita Hanny tampoco? ¿Alguna pregunta libre? ¿Ninguna? Sí, a ver, una pregunta libre a la niña. ¿Cuándo se creó el agua? ¡Wow! ¿Cuándo se creó el agua? Buena pregunta. ¿Cuándo se creó el agua? El agua viene de tiempos remotos, ¿no? Cuando recién se creó la Tierra, ¿recuerdan? La Tierra era un cuerpo caliente. Ah, bueno, también la creación, ¿no? Dios también lo hizo el altar. Claro, entonces, hay varias maneras de responder también. ¿Otra pregunta libre? ¿Sí? ¿Cuándo es cuando se pudre el agua? ¿Cuándo es cuando se pudre? Ah, buena pregunta, mire. ¿Cuándo se pudre el agua? Sí, de verdad, es importante. El agua, el agua, el agua, se descompone, no se puede, es un buen elemento, pero en términos casi lo mismo. Si le damos un, tratamos de darle un entendimiento. Pero el agua, si el agua no tiene una, una, este, ¿cómo podemos decirle? Si el agua no fluye, si el agua no se mueve, no se moviliza, no se oxigena, exacto, un movimiento continuo, trae como consecuencia, ¿no? La posibilidad de que pierda su cantidad de oxígeno que tiene y por lo tanto pueda hacer efecto de empezar a tener una degradación que le llama purición, que le llama, ¿cómo? Descomposición, entre otros. Entonces, el agua va a depender de su calidad inicial para saber cuánto tiempo dura de manera estancada. Pero lo importante es darle un movimiento para que a través del movimiento lo oxigenamos, ¿cierto? Para que no se pueda pudrir. Ah, el agua a nivel de bebidas. Bueno, cuando hablamos de las botellas de agua que nos venden, esto tiene ya un tratamiento especial que le permite tener un mayor tiempo de almacenamiento, ¿sí? No es como un agua natural que se estanca, se empieza a degenerar, empieza a generar como una especie de algas, ¿no? Entonces, el agua envasada tiene otro tratamiento, es un tema ya más especializado, es un almacenamiento más especializado que permite dar un tiempo más alargado en su uso para que lo puedan beber, ¿sí? ¿Cómo se hace un cambio de color? Ah, bien. El agua, ¿cómo es que el agua cambia de color? ¿Sí? Bueno, en verdad, no es que cambie de color. El agua no cambia de color. Sus condiciones físicas son incoloras. El agua no tiene color. Sino que nosotros muchas veces vemos que es de color verde porque de repente se desarrollan como una especie de plantitas. ¿Sí? Plantitas verdes, ¿sí? Entonces, les da una coloración verdosa. Pero también existen un tipo de así de microorganismos de otros colores. En algunos casos yo he visto aguas muy azuladas, por ejemplo. Es una percepción visual, pero el agua en general es transparente, es incolora. Sí, disculpen. Ahora, en la actualidad hay un problema que es la falta del agua, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero preguntarle en qué medida es posible, sabiendo que las dos terceras partes del mundo es agua, pero es agua salada, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el proceso para convertir el agua salada al agua dulce sería un futuro, un proceso adecuado mediante el cual nosotros podamos sustituir con agua? Sí, es una buena pregunta y usted mismo dio la respuesta. El agua, la alternativa que estamos buscando, ya hay investigaciones al respecto, ya hay de una u otra manera tratamientos de aguas salobres, o en este caso aguas de mar, para poder llevarlas a un nivel de potilización, de hacerlas potables para poder consumirla. Pero esa tecnología ya existe, entonces es posible que esto se siga desarrollando y los costos, porque comparativamente los costos que nos demanda una cantidad de agua superficial natural frente al agua salada es mucho mayor. La proporción está en el orden del 1 a 7 veces más, aproximadamente. Dígame. ¿Por qué solamente el planeta Tierra tiene agua? Qué buena pregunta. El planeta Tierra se conoce como el planeta azul, ¿no? Azul. Bueno, dicen que en Marte en un momento hubo también vida, pero todavía no se ha demostrado. Hay indicios, pero eso todavía no te podría dar una respuesta exacta. Lo que sí sabemos es que no estamos solos en el mundo, ¿cierto? Porque si existimos nosotros es posible que otros también existan. Lo importante es buscar de una u otra manera cómo mantenernos, cómo sostenernos en el tiempo. Y, valga en verdad, hoy en día nuestra gradación sigue avanzando. El tema de la contaminación es un elemento que resta las posibilidades de vida en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que las buenas prácticas, las buenas acciones y el mejor recurso, el manejo de ese recurso, sea el más adecuado. ¿Quieren preguntar? Acá en el folleto se habla de que los ríos son el alma de nuestros pueblos. ¿Perdón? Mencionan que los ríos son el alma de nuestros pueblos. ¿El hambre? El alma de nuestros pueblos. Ah, el alma, que dice que hambre. Me quiero preguntar, ¿cuál es su opinión con respecto al conflicto que se está dando hoy en día en Cajamarca sobre la población que está en contra de un proyecto de aprobación que va a afectar ese tipo? El agua es una fuente vital. Ah, ok. Yo quiero preguntar sobre su opinión al respecto. Bien, buena pregunta. Y no es el único que me la pregunta. Con relación a Cajamarca, en verdad, se dijo hace un momento, el agua, el agua tiene diferentes usos, ¿correcto? ¿Sí? Y uno de ellos es el uso, en este caso, el caso de Cajamarca, es un conflicto generado por la posible explotación minera. Y lamentablemente, digo lamentablemente, esta fuente mineral o minerales de general, se encuentra emplazada justo en una zona, justo en una zona donde existen estas pequeñas lagunas, ¿cierto? Estas pequeñas lagunas, que en gran medida, en gran medida, el agua, si bien es cierto, es natural, pero también existen zonas donde existe o se da una contaminación natural, ¿no? El agua, como te repito, mientras el agua de lluvia es natural, es bastante oscura, al momento de contactarse con superficies minerales, ya se vuelve un agua de contacto, un agua mineralizada. Y en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, estas aguas muchas veces contactan con arsénico, contactan con boro, contactan con otros elementos que son nocivos para el hombre. En el caso de Cajamarca, lo que se ha podido definir es que la zona donde se está desarrollando esta minería, no incide en gran medida sobre el agua que tiene Cajamarca. Para que tenga usted una idea, Cajamarca tiene, a ver, ¿cómo puedo comparar cantidades? Cajamarca se dice que tiene 10 mil millones de metros cúbicos. A ver, ¿cómo comparo esos de mil millones de metros cúbicos? Si le dije que yo el reservorio que presenté ahora era más o menos 300 estadios y era equivalente a casi 300 millones, imagínese usted multiplicarlo por 100 veces más. O sea, la cantidad de agua que existe en Cajamarca es tal y así que a la fecha se sigue perdiendo y es por falta de infraestructura. No es que no haya agua, sino que esta agua de una u otra manera no es mejor aprovechada, no está siendo aprovechada de la manera adecuada, que nos permita cubrir las demandas que tenemos, como ya lo dije hace un momento, en el tema poblacional. Entonces, son coyunturas que se dan, que tienen diferente naturaleza, diferente matiz, en algunos casos conlleva a atradar intereses de carácter, ¿qué le puedo decir?, de carácter personal en su momento, pero lo que buscamos en general es hacer un aprovechamiento del recurso sin tener que perjudicar a otros. La idea es buscar un equilibrio que nos permita aprovechar el uso del agua, el uso de los minerales, el uso de la agricultura entre los usos. Lo que buscamos es eso y la única manera de empezar a trabajar es justamente con ustedes, porque ustedes son los futuros, ¿cierto?, son los futuros representantes, los futuros ciudadanos que van a permitir que el agua dentro de su gestión sea mejor llevada por lo que ustedes están viviendo, por lo que ustedes están experimentando. La única manera de hacerlo es participando y de una manera sana, de una manera, de una manera adecuada para poder hacer de esto una nación que beneficie a todos. ¿Sí? ¿A bien? En primer lugar, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida las aguas residuales domésticas, no tratadas, pueden influir o contribuir para la agricultura? Previo a esta conferencia yo realicé una monografía en base a ello, donde tuve dos muestras. La primera, ambos eran cultivos del rábanos activos, que es el rábanito, y comprobé la eficacia del agua residual doméstica con el agua normal, con el agua potable. Esta agua residual provenía del lavado de arroz y ello lo apliqué en ambas muestras. Y donde observé que las aguas residuales domésticas, no tratadas, vieron las plantas que se regó con esa agua, tuvieron más rendimiento y aparte crecieron mucho más rápido de las plantas. En cuanto a esto, ¿cómo hace la organización de lana para poder promover estos proyectos con el uso racional del agua entre la población? ¿Verdad? Interesante tu pregunta. Es que cuando hablamos, hay dos tipos de aguas, ¿cierto? Aguas tratadas y aguas no tratadas. Lo que me dice usted es que hizo un ensayo con agua, una monografía con aguas de arroz. ¿Sí? Aguas residuales domésticas, pero me lo de arroz. Ah, ok, ok. Ya entendido. Son aguas residuales domésticas, de lavado de arroz, lavado de hortalizas, revado de arroz. Claro, es que en verdad esa agua, si bien es cierto, es residual, no tiene otros componentes. No es cierto, no dejan de ser componentes orgánicos y por ser estos orgánicos, se degradan y ayudan en la producción, en este caso, de la rabanita. Pero mayormente las aguas domésticas, las aguas hervidas, no solamente traen agua de arroz, agua de papa, sino traen también aceites, traen elementos altamente tóxicos, exacto, agua negra. Entonces, si esta agua, en comparación al agua que usted usó, usamos la otra agua, y más aún, si hacemos cultivos, porque esos cultivos se llaman cultivos de tallo corto, que son las hortalizas, no son las adecuadas. Y existe una norma, existe una norma que te dice claramente que está prohibido usar esas aguas no tratadas para el desarrollo de la agricultura, más aún cuando son de tallo corto. O sea, hay excepcionalidades y va a depender del origen o de la fuente, ¿no es cierto? Si tenemos una fuente orgánica, lógicamente es posible que no haya un impacto y la producción de esas hortalizas sean las adecuadas. Pero si hablamos ya de aguas residuales, no tratadas, donde se mezclan todos, entonces estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces va a depender de la procedencia y el tratamiento que se le dé a ese recurso para poder hacer un uso real de la redundancia, para hacer, en este caso, el sembrío que usted señala. Pero, repito, hay diferentes maneras. Y lo que hacemos nosotros en la Autoridad Nacional del Agua es justamente promover de manera urgente la necesidad de contar con plantas de tratamiento. ¿Qué están haciendo las poblaciones en general? Mayormente lo que hacen es colocar una tubería y esa tubería no la llevan a una red de manera adecuada, no la llevan a una fosa para tratamiento, sino las conectan directamente al río. Entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando contaminación, estamos generando afectación a la salud, porque no solamente las personas están en un solo lugar del río, sino también hay personas aguas arriba del río, ¿cierto? Como también hay personas aguas abajo del río. Y si usted está en medio, lo que usted haga va a perjudicar al de abajo. ¿Y el de abajo a quién va a mirar? ¿Al de más abajo o va a mirar al de arriba para reclamar? Al de arriba. Entonces, lo que se busca es armonizar, lo que se busca es darle, como repito, un grado de participación, un grado de conciencia para saber que no estamos solos en el mundo, sino también existen otras personas que al tener estas acciones negativas, pueden ser también ellas afectadas. ¿Sí? No sé si vinco la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. A ver. A ver. ¿Existe algún proceso científico para originar más agua con solo químicos? Ah, buena pregunta. Si existe, sí, sí, se ha dado, se ha dado. En un momento se dieron algunos temas por ausencia de aguas y guías y usaron el óxido de plata, y fueron implantadas en las nubes y estos generaron lluvias. Sí existen metodologías para hacerlo, pero no son las adecuadas porque podemos generar trastornos también a la naturaleza en algún momento, ¿no? Puede ser cada centro de elementos. Pero sí existe la metodología, sí existe la tecnología. ¿Perdón? Para que madure en la nube, para que pueda llover. ¿Cuál es el tiempo? Normalmente son en el orden de los 72 horas aproximadamente, más o menos. Pero mayor literatura en internet, en Google, ok. Sí. Buenos días. Estaba investigando acerca de los métodos de purificación del agua y me encontré uno que hace referencia a los filtros de carbón activado. Ajá, bien. Y nos comentaban que era un carbón al cual habían subido la temperatura para convertirlo, de tal forma que su superficie interna era pues extraordinariamente porosa y se quedaran ahí las impurezas del agua. Las impurezas, sí. ¿Podría hablar más cerca de métodos que se utilicen, por ejemplo, en el Perú, o a mayor escala para la purificación del agua como alternativa, para la escasez de este recurso? Bueno, existen metodologías diversas. El carbón activado es uno de ellos. El otro, hay también el tema de electrodos. Electrodos que, por ejemplo, yo hice, estuve participando en un trabajo en agua que tiene alto contenido de hierro. ¿Sí? Alto contenido de hierro. Y hicimos una prueba a través de un canal, pero construido a base de calcio. ¿Sí? Calcio. Entonces, este hierro, al tener contacto con el calcio, precipita y la concentración del hierro baja su concentración. Entonces, hay metodologías distintas. El carbón activado es una de ellas. Los, este, el manejo de también de cátodos también. Pero hay diferentes. Aplicando energía, aplicando electricidad, hay manera de conseguir también agua. El otro tema del agua salinizada, por ejemplo, habla de la óptima inversa, que son membranas, que nos dejan pasar la concentración de la sal. Y, lógicamente, por una diferencial de presión, puede esta filtrar. ¿Cierto? Bajando su contenido de estos minerales, en este caso, el cloruro y el sódio. ¿Perdón? Sí, se utiliza el carbón activado, sí. Sino que sus costos no son todavía competitivos frente a otras aguas que tenemos de mayor grado de naturaleza, de impureza, entre otros elementos. Pero donde no existe este recurso o no la suficiente cantidad, y solo tenemos esas, habrá que hacer todo un trabajo para poder hacer esto un mejor uso, un mejor aprovechamiento. Y tendremos que someterlas a ese tipo de, a ese tipo de, 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 de acción, a ese tipo de, de mecanismos que permitan poder usarlo. Sí, existen. Existen, sino que siguen siendo caros todavía. Sí. ¿Qué medidas está tomando el ANA o propone para disminuir el índice de contaminación en nuestros recursos hídricos provenientes del petróleo o los relaves mineros? La Autoridad Nacional del Agua está trabajando en ello, y no solamente la idea sea la Autoridad Nacional del Agua, sino que debemos ser todos los que participemos en la búsqueda de alternativas, en la búsqueda de soluciones, y más aún en el tema de la vigilancia. Porque muchas veces estos temas se dan por la escasa vigilancia o la escasa supervisión que se tiene. Bien, entonces, la Autoridad Nacional del Agua, la oficina de la OEFA, que también es una institución de medio ambiente, tienen trabajando el efecto de poder, este, mejor articular acciones, y que con el apoyo de los gobiernos regionales, con los habitantes o las poblaciones, podamos tener una vigilancia más oportuna. Entonces, no es una cuestión de uno, sino es una cuestión de todos. Entonces, ustedes nos van a ayudar en la medida que ellos vuelquen sus experiencias, vuelquen sus conocimientos, para buscar y hallar, como les repito, que este mundo cada día sea menos afectado, menos contaminado. Ingeniero, estamos llegando al fin ya de la exposición. Pido fuertes palmas para el ingeniero Jorge Montenegro, representante de la Autoridad Nacional del Agua, que dio una conferencia titulada Proyecto Hidráulico en el Perú. ¡Gracias!